Bueno, cambiando de tema, señores, la reconocida marca irlandesa de cerveza Guinness va a modificar después de 256 años su receta. ¿Qué? La compañía anunció que retirará de su proceso de elaboración uno de sus ingredientes, las vejigas de pescado. Algo que para muchos ha sido una sorpresa, la empresa aclara que este ingrediente se ha utilizado ampliamente en la industria de la elaboración de cerveza como media para filtración durante décadas, pero ahora lo van a eliminar con la finalidad de alcanzar nuevos mercados. Ahora, gracias a un nuevo proceso de filtración, los vegetarianos podrán consumirla, señaló la empresa. Uno de los principales representantes del gremio en el país, de la mítica cerveza negra, Vegan Irlanda, asegura que se habían quejado sobre este asunto infinidad de veces. Y habían realizado varias campañas para presionar a la compañía. Siempre estamos contentos de ver otro producto convertido en adecuado para los vegetarianos. Declara su portavoz Edmund Lund a The New York Times, y sobre todo con este, que es emblemático para el país. El llamado Isinglass, o cola de pescado, es una gelatina hecha de vejigas de pescado, y es lo que evitaba que se filtre cualquier sabor en el producto final. Adam Callaghan, su experto en cervezas, asegura que los consumidores no notarán la diferencia cuando se haga el cambio previsto a lo largo del 2016. ¿Qué opinan ustedes de esto? Oye, yo no sabía que eso tenía cervejillas de pescado. Mira, número uno, yo no lo sabía. ¿Está en la hora yo? Número uno, yo no lo sabía. Yo no soy muy tampoco, voy a dos de cervezas, pero... Número dos, yo entiendo, señores. Yo voy a ser un poco crítico con esto. Dale, por eso estamos aquí. Es decir, esta industria cervecera poderosa, como la Guinness, está accediendo a un reclamo injusto de un vegetariano. Por favor, bébase otra cerveza. Ahí es que yo voy porque la gente no mira la cara. Oye, pero ¿y cómo es posible, señores? Ahora, que yo haga una, ¿cómo se llama? Una edición especial. Pero ¿y por qué yo tengo que cambiar mi cerveza de siglos? Estamos hablando de 256 años. ¿Por qué un vegetariano está reclamando? Vean, ¿qué vegetariano va a gobernar el mundo? Yo te voy a decir algo en ese sentido. Por favor, señores. Hagan su cerveza ustedes. Oye, cuando tú veas una empresa como esa, hace ese cambio, porque le da mucha mente. Y a muchos años le da la mente a eso. Y a muchos años le da la mente a eso.